Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Hola, 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 comenzamos esta vez con el programa de tutoría para Tercero y cuarto de secundaria, Katy. ¿Ya lo sabían? Ah, eso es porque están atentos y atentas. Siempre esperamos este espacio con tanta emoción como ustedes. Ni bien escuchan que empiece el programa, ¡están listos! Exacto, así son los estudiantes del país llenos de energía. Muchas, muchas gracias por escucharnos cada día, por las muestras de afecto en redes sociales y por su compromiso. Katy, no podemos empezar el programa sin algo muy importante, sin algo que todas y todos están esperando. Tienes razón, chicas y chicos, cuéntenos, ¿cómo están? Hola, soy Jazmín de la ciudad de Huancayo. Este mes cumplo 15 años y estoy en tercero. Quiero enviar mis saludos a los amigos de tutoría de Aprendo en Casa y decirles que me gusta mucho su programa por los consejos que nos brinda. Mis padres también escuchan el programa y ahora siento que me entienden mejor. Quiero aprovechar también para enviar saludos a mis amigas y compañeros de la escuela Mariscal Cáceres. Espero que pronto podamos estar en las aulas. Mientras tanto, sigo aprendiendo en casa. ¡Chao! Hola amigos tutores, soy Saúl. Tengo 15 años y estoy en tercero de secundaria de la escuela Miguel Grau. Quiero decirles que aquí en Tumbes tenemos sol en todo el año y además se come uno de los mejores ceviches del norte. Ahora que estamos en casa, pasamos más tiempo en familia, disfrutamos de hacer cosas juntos como cocinar esos platos que tanto nos gustan. A mis hermanos y a mí nos encanta preparar chifles y como en mi casa hay harto plátano, hemos aprendido a hacerlo con el apoyo de nuestro abuelo. Bueno, mando saludos a todos los de mi barrio. ¡Chao! Saludos a cada uno de ustedes y ahora sí, ya estamos listos, Katy. ¿De qué trata el programa de hoy? Hoy hablaremos de nosotros mismos. ¡Ajá! ¡Qué interesante! Sí, el día de hoy hablaremos de lo importante que es confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en especial cuando estamos expuestos ante una crítica. Por eso el programa de hoy se llama Nos hacemos fuertes confiando en nuestros saberes. Bueno, como siempre, para dar inicio al programa, empezamos con una historia que nos acerca al tema de hoy. Así es, Luis. ¿Qué te parece, Katy, si escuchamos a Pablo? ¡Claro que sí! ¡Hola, Pablo! Hola, Katy. Quiero contarles algo que me ha pasado el día de ayer. Aún me siento un poco avergonzado y no sé cómo tomarme esto. Pablo, lo siento mucho, pero cuéntanos, para poder ayudarte. El día de ayer hice una exposición en mi clase virtual de sociales. Cuando terminé de exponer, el profesor me escribió diciéndome que me faltó un poco más de preparación y que en realidad no incluí varios contenidos. Así que llegué a sentirme muy nervioso. No te imaginas, Katy, me sentí descontento y muy preocupado. Yo soy bueno haciendo los trabajos y cuando expongo siempre me gusta incluir alguno que otro dato curioso, pero esta vez no me fue bien. Olvidé que tenía esta tarea y lo recordé un día antes. Así que sí, me faltó prepararme. Pero igual, creo que puedo reponerlo y estoy contento porque el profesor me dio otra oportunidad y mis compañeros me escribieron para darme ánimos y que confían en mí porque me consideran muy bueno exponiendo. Gracias, Pablo, por contarnos tu historia. Katy, tenemos otra historia. Pablo, quédate con nosotros que el tema hoy está súper interesante y evidencia la fuerza que tienen los adolescentes como tú para solucionar sus problemas. Hola, Maura, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Katy, Luis. Les cuento, miren, el domingo estábamos desayunando en familia y mi mamá empezó a preguntarnos a mi hermana y a mí cómo nos sentíamos y qué propondríamos para distraernos el otro fin de semana. Bueno, mi hermana mayor empezó a hablar y hablar y yo también quería darme opinión, pero como mi hermana hablaba y hacía muchas propuestas buenas, me quedé callada. Solo manifesté que estaba bien y que, bueno, estaba de acuerdo. Ese mismo día mi mamá se acercó a hablar conmigo para preguntarme si me sentía bien. La verdad no supe qué responderle. Entonces ella me dijo algo que me gustó mucho. Me dijo, no importa si las ideas de los demás son buenas, lo importante es también dar nuestra opinión. Y bueno, me quedé pensando y más tarde, a la hora que entré a mi clase virtual, el profesor de comunicación pidió opiniones sobre un tema y levanté la mano para hablar. Pero no se dio cuenta y cuando vi que una compañera habló, mis compañeros se rieron. Así que me acordé lo que me dijo mi mamá y me armé de valor y empecé a secundar a mi compañera diciendo que es importante opinar y decir lo que sentimos, porque hace que tengamos confianza en uno mismo. Gracias, Maura, por contarnos tu historia. Quédate con nosotros porque más adelante hablaremos y aprenderemos a tener confianza y valor en nosotros mismos. Uy, Luis, qué buenas historias. Además, porque encontraron personas que les inspiró a tener valor y confianza en ellos mismos para decir lo que piensan. Las historias de Pablo y Maura nos ayudan mucho para aprender. Eso significa, lapiceros y cuadernos a la mano. ¡Se vienen las preguntas! Primera pregunta. ¿Tú qué hubieras hecho en lugar de Pablo? Repito la pregunta. ¿Tú qué hubieras hecho en lugar de Pablo? Segunda pregunta. ¿Creen ustedes que las observaciones y recomendaciones pueden ayudar a mejorar? ¿Por qué? No te preocupes que repito la pregunta. ¿Creen ustedes que las observaciones y recomendaciones pueden ayudar a mejorar? ¿Por qué? Tercera y última pregunta. ¿Cómo creen que Maura debiera actuar frente a su hermana? ¿Cómo creen que Maura debería actuar frente a su hermana? Kati, mientras los chicos nos escriben, te comento que me siento muy bien. ¿Por qué, Luis? He leído comentarios que nos escriben en las redes sociales y hay muy buenos mensajes. Sí, de verdad, gracias a todos por sus comentarios. Nos ponen muy felices porque este programa lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Bueno, mira, te cuento que ya tenemos respuestas. Parece que los chicos están muy atentos a las historias. A ver, léeme algunas. Mira, te leo un mensaje por pregunta, ¿te parece? Carlos nos dice, pienso que Pablo está descontento consigo mismo por no haberse preparado a conciencia. Pero, qué bueno que haya recibido el apoyo de sus compañeros. Eso le dio seguridad para pedir otra oportunidad al profesor. Continuemos con la siguiente respuesta. Taís de Lima nos dice que para ella las observaciones y recomendaciones ayudan a mejorar. Por ejemplo, si me dicen, oye, Taís, ese color de chompa no te queda bien, como que te opaca, te recomendaría usar un tono más fuerte. Por supuesto que lo acepto, pero si me dicen, qué horrible te ves con esa chompa, eso sí me molestaría y me alejaría de esa persona. Muy cierto lo que dices, Taís. A las personas que solo hablan para ofender o burlarse, es mejor mantenerlas bien lejitos. ¡Cati! Bien, continuemos leyendo las respuestas. A ver, respecto a Maura. Sarita le aconseja que siga el consejo de su mami. Lo más importante es que exprese su opinión, le dice. Otras personas pueden expresar muy buenas ideas, pero tú también tienes las tuyas. Y si no las dices, nadie conocerá lo que piensas y no tendrás la oportunidad de comunicarte asertivamente con los demás. Confía en ti y en tus ideas. Y si lo dices, tu hermana lo entenderá, estoy segura. Bien, Sarita. Hemos hablado de ese tema también en el programa Somos Únicas y Únicos. Si nos acabas de sintonizar, te cuento que este programa es para estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. Katy, la historia de Pablo nos muestra qué tan importante es prepararse y tener la confianza de tus compañeros. Así es, Luis. El descontento de Pablo fue por la mala experiencia que tuvo en su exposición a causa de hacerlo a última hora. Y entendió que la única manera de tener otra oportunidad era conversando con su profesor. Es probable, sí. Por eso se sintió descontento. Escuchar críticas constructivas es lo más razonable porque nos ayuda a mejorar. Por ejemplo, Pablo pudo escuchar detenidamente las recomendaciones de su profesor y pensar cómo podría superar cada dificultad que él le señaló. Así es. Y esto ha ayudado a mejorar su próxima presentación, asumiendo las dificultades para mejorarlas. Como, por ejemplo, estudiar más, organizar mejor su material, ensayar antes de la presentación, etc. Claro. Y también tuvo la oportunidad de solicitar a su profesor orientaciones para realizar mejor su trabajo y así desarrollar con un buen nivel de detalle su próxima presentación. Yo conozco una técnica que nos puede ayudar a afrontar la crítica. Eso va a ayudar a chicos y chicas como Pablo. A ver, qué interesante. Coméntanos. Te cuento. La técnica consiste en desviar la crítica y pasar de sentirte atacado a identificar cómo puedes utilizarla para aprender y mejorar. Me parece buenazo. Cuando alguien critica nuestro trabajo, podemos sentir que nos están criticando a nosotros como personas. Entonces, lo primero que hacemos es defendernos. Y para no atacar, utilizaremos la técnica del jiu-jitsu. La técnica del jiu-jitsu. ¿Y en qué consiste esa técnica? Es muy sencilla. Te la explico en tres pasos. Paso número uno. Escucha lo que te dice la otra persona y pregúntate a ti mismo. ¿Qué puedo aprender de lo que esta persona me está diciendo? Paso dos. Hazle preguntas a quien te critica. ¿Dónde están las deficiencias? ¿Qué recomiendas para mejorar? Paso tres. Puede ser que la crítica no sea bien intencionada y solo busque hacerte daño. Si sientes que estás en una situación como esta, entonces tienes que elegir. Pedir aclaraciones o esquivar y alejarte. Bueno, Luis, me sorprendiste con la técnica del jiu-jitsu. Está bien práctica. Gracias, Katy. Pero ahora te toca a ti hablarnos sobre la confianza. Sí, Luis. Pero antes, DJ. Ya sabes qué música poner. La confianza en uno mismo es la certeza de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o resolver un problema. Esto nos permite actuar con seguridad cuando comunicamos lo que pensamos o para defendernos de una forma honesta y respetuosa. Todos los días nos enfrentamos a situaciones en las que tener confianza y seguridad en nosotros puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, para invitar a alguien a una cita, para hacerle una pregunta a la maestra, para presentarse a una entrevista o para dar nuestra opinión, como nos comenta Maura. Pero no todos tienen confianza en sí mismos naturalmente. Algunas personas se comunican de manera demasiado pasiva y otras personas tienen un estilo demasiado agresivo. Sin embargo, un estilo seguro es el equilibrio ideal entre esos dos extremos. Katy, ¿qué te parece si damos algunas ideas de lo que significa estar seguro de nosotros mismos? Me parece perfecto, Luis. Yo inicio. Cuando eres segura de ti misma, puedes expresar tu opinión o decir cómo te sientes. Cuando eres seguro de ti mismo, puedes pedir lo que deseas o necesitas. Cuando eres segura de ti misma, puedes hacer sugerencias o dar a conocer tus ideas. Cuando eres seguro de ti mismo, puedes decir no sin sentirte culpable. Cuando nos sentimos seguros de nuestras ideas, de nuestros valores, podemos hacer muchas cosas y tomar decisiones. Pero es mucho más que eso, Katy. Cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos, nos comunicamos con respeto y respetamos a otros. Me preguntaba Luis, ¿por qué algunas personas se comunican con seguridad mientras que otras no? Como nos comentaba Maura en su historia. Yo pienso, Katy, que en parte se debe a nuestra personalidad y al conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Pero particularmente a las experiencias que vivimos y que van fortaleciendo nuestra forma de comunicación. Totalmente de acuerdo, Luis. ¿Recuerdas lo que Maura nos comentaba en su historia? Sí, tenía poca confianza en ella misma. No valoraba sus opiniones y complacía a otros aceptando sus ideas. Bueno, así como Maura, existen muchas personas que se preocupan más por lo que puedan opinar otras personas de sus ideas u opiniones y suelen sentirse sensibles ante las críticas. No desarrollan las habilidades para sentir confianza en sí mismos. Por ejemplo, Maura adquirió confianza en sí misma con las sabias palabras de su mamá. Luis, te comento que Maura puso en práctica algunas habilidades de comunicación. Katy, algunas personas tienen por naturaleza más habilidades para demostrar seguridad en sí mismas y otras necesitan practicar más. Pero todos y todas podemos mejorar. Así es, Luis. Y para lograrlo, primero debemos reconocer cuál es nuestro estilo de comunicación. Seguro, pasivo o agresivo. Después, trabajar para ser menos pasivo o menos agresivo, según sea el caso. Lo ideal es profundizar un estilo naturalmente seguro o asertivo. En el caso de Maura, ella aprendió a no ser pasiva. Exacto. Para lograrlo, tengo unos consejitos. A ver, Katy, cuéntanos. Ahí va. Consejo número uno. Practicar expresar lo que prefieres cuando te consulten, en especial cuando se trata de cosas sin importancia. Por ejemplo, si alguien te pregunta por alguna opción respecto a colores, comidas, vestuario, etc., manifiesta tu preferencia abiertamente, sin temor. ¡Qué buen consejo! Aquí va otro. Consejo dos. Practica pedir las cosas. Por ejemplo, necesito un bolígrafo. ¿Tienes uno de más? O ¿podrías reservarme un asiento, por favor? Eso permite que pongas en práctica tus habilidades comunicativas para el momento en que tengas que pedir algo más importante. Consejo tres. Expresa tu opinión de manera espontánea. Recuérdate a ti mismo que tus ideas y tus opiniones son tan importantes como las de cualquier otra persona. Recordar esto te ayudará a sentir confianza y seguridad. La seguridad comienza con una actitud interna de valoración, tanto como valoras a los demás. ¡Guau! Excelente mensaje, Luis. Tú tampoco te quedas atrás. Me quedaron clarísimos tus consejos. Y mira, por si acaso, he apuntado todo lo que has dicho. Yo también aprendo en nuestros programas. Totalmente. Todos aprendemos de todos. Así es, Cati. En este programa, todos aprendemos. ¿Sabes, Luis, qué viene ahora? A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame adivinar. No me digas que hemos llegado al momento de poner en práctica lo aprendido. ¿Qué actividad tendremos hoy? Bueno, hoy los chicos tendrán que hacer una actividad que deberán realizarla con el apoyo de su familia. ¡Oy! ¿Cómo es eso? Muy fácil y, sobre todo, muy bonito. Bien, empezamos, Cati. Primero, chicas y chicos, inviten a todos los integrantes de tu familia, los que estén en casa. Tienes unos segundos. Perfecto. Ahora que están juntos, vamos con el siguiente paso. Segundo, cada miembro de la familia debe contar con hojas de papel y un lapicero. Además, deberás contar con una caja o algo donde poner las hojas, la que tengas. Te damos un momento para encontrarla. Tercero, ahora cada integrante deberá escribir un mensaje para cada uno de los otros miembros de la familia. El mensaje que escribirán debe ser positivo, procurando ser específico. Por ejemplo, me gusta tu manera de reírte. Cada vez que te diriges a alguien, lo haces con mucho respeto. ¿No? ¿Listos? A ver, ya. Cuarto, una vez escritos los mensajes, firmarán con su nombre si lo desean. Luego doblarán las hojas, colocando en el lado de afuera el nombre de la persona a la que va dirigido el mensaje. Y lo colocarán en una caja para ser recogidos. Cada miembro de la familia coge los mensajes que le corresponde y los lee. Esto lo pueden hacer terminando el programa. Quinto, después de que todos hayan leído sus mensajes, observa sus reacciones y escribe en tu portafolio qué te hizo sentir esta actividad. ¿Qué sentiste al leer los comentarios que los demás te escribieron y de qué manera esta actividad contribuye a fortalecer la confianza en ti mismo? Katy, me encantó esta actividad. Me encantó. Sí, gracias, Luis. Esta actividad nos permitirá valorarnos más como personas y nos ayudará a fortalecer y aumentar la confianza y seguridad en nosotros mismos. Exactamente, Katy. Y lo más importante es que lo han desarrollado en familia. Gracias a toda la familia por participar. No olviden, chicos, escribir esas experiencias en su portafolio. Recuerden que eso es muy importante. Así es. Un recuerdo para toda la vida de Aprendo en Casa. Cati, la actividad que acabamos de desarrollar con los chicos ha sido buenísima y la verdad me ha inspirado mucho. Gracias, Luis. Y justo hemos llegado al momento Inspírate del programa. ¿A quién tenemos hoy? El día de hoy nos acompaña Marcos. Él es docente y tutor. Te escuchamos, Marcos. Muy buenos días, Luis y Katy. Con su permiso quisiera saludar a todos los estudiantes de tercer y cuarta secundaria que nos escuchan. El día de hoy quería compartir con ustedes parte de mi historia como tutor. Les cuento que tengo poco tiempo ejerciendo la tutoría y que al principio la verdad no me fue fácil. La primera vez que me designaron un aula me sentí un poco descontento e incómodo porque no sabía qué hacer para ser un buen tutor. Un día uno de mis estudiantes se me acercó y me hizo una pregunta. Profesor, ¿por qué la vida es tan difícil? Esa pregunta me marcó. Ese día recuerdo que no pude dormir pensando en eso. Es más, llegué a casa y le conté a mi esposa. Y me dijo, ese estudiante te necesita y tú lo necesitas a él. Me quedé muy confundido y entendí que a partir de ahora debía conocer más a ese estudiante. Así que empecé a conversar más seguido con él, a conocer sus sentimientos, sus necesidades, sus problemas, sus preferencias y sobre todo su entorno familiar. Al principio noté que se resistía un poco, pero con el paso del día me fui ganando su confianza y logré sobre todo que él confiara en sí mismo, que se atreviera a creer, que en la vida pueden haber muchos problemas, pero con fuerza y voluntad podemos encontrar también las soluciones. Luego de unos días, entrevisté a su familia y conocí acerca más de las necesidades de mi estudiante. Con el apoyo de la psicóloga, poco a poco las cosas fueron mejorando para él. Después de unos meses entendí lo que me dijo mi esposa. Ese estudiante te necesita y tú lo necesitas a él. Y efectivamente, conocer más a ese estudiante no solo me permitió ayudarlo, sino además me permitió valorar. La labor de la tutoría y cambiar mi manera de pensar sobre ser tutor. Ahora, cada vez que me asignan una sección como tutor, me alegro mucho porque puedo compartir vivencias con mis estudiantes, me preocupo por ellos y utilizo algunas herramientas o instrumentos para conocer más sobre su historia personal, familiar y académica. Así los conozco y los acompaño mejor y ayudo también a que ellos me conozcan más. Marcos, gracias por contarnos tu historia. Sí que nos has inspirado y has inspirado a muchos docentes que asumen la tutoría. Además, tu consejo nos permite afianzar más el tema del día de hoy. Nos hacemos fuertes confiando en nuestros saberes. ¡Abrazos y cariños para ti! ¡Oh! Es la música final del programa, Katy. Otra vez el tiempo se pasó volando. Entonces, vamos rápido con el repaso, Luisillo. Muy bien, muy bien. Hoy hemos aprendido a manejar la crítica y a cambiar nuestra percepción de sentirnos atacados ante comentarios y utilizarlos para nuevos aprendizajes y mejora personal. La confianza en uno mismo permite que nos comuniquemos de una manera sana y asertiva y que podamos responder de forma honesta y respetuosa ante las críticas. Cuando eres seguro de ti misma, puedes expresar una opinión o decir cómo te sientes. Cuando eres seguro de ti mismo, puedes pedir lo que deseas o necesitas. Cuando eres segura de ti misma, puedes hacer sugerencias o dar a conocer tus ideas. Cuando eres seguro de ti mismo, puedes decir no sin sentirte culpable. Ahora sí, nos vamos, chicos y chicas. No dejen de cuidarse y cuidar de los demás. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Que tengan una linda semana. ¡Chau! ¡Chau, chau!